Saludos a todos y siempre bienvenidos. Bueno, ahora el Ministerio de Asuntos Exteriores Sirio pidió a Estados Unidos que abandone inmediatamente los territorios que ocupa en la República Árabe Siria. El Ministerio informó que el ejército estadounidense debe dejar de infringir los derechos de los residentes del norte y noreste del país apoyando a las fuerzas de autodefensas sirias kurdas. Y exige que este país detenga inmediatamente las acciones violentas y abandone, como digo, el territorio y respetar la voluntad de los sirios que están en contra del poder de tales formaciones separatistas. También se recordó que la milicia kurda, SDF, al amparo de aviones estadounidenses, atacó varios asentamientos en el norte y noreste de Siria. Como resultado del bombardeo murieron civiles, mujeres y niños. Siria reafirmó que la ocupación estadounidense de parte de su territorio representa una flagrante violación de su soberanía, unidad e integridad territorial. Y que el apoyo de Estados Unidos a la milicia SDF representa una herramienta barata para implementar sus planes anti-sirios. Así es que este país de Estados Unidos es llamado a que ponga fin a estas prácticas y se retire del territorio, respetando la voluntad del pueblo sirio. Las fuerzas que se llaman SDF, leales a la ocupación estadounidense, lanzaron ataques contra distintos pueblos, aldeas y provocaron el asesinato de varios ciudadanos sirios. Los aviones de combate, pertenecientes a las fuerzas estadounidenses, también apoyaron a la milicia SDF, lanzando varias incursiones contra civiles inocentes que defendían a sus pueblos y sus propiedades. Siria destaca que todas estas prácticas inhumanas e inmorales contra su pueblo en las regiones oriental y nororiental, incluida la prevención del acceso al suministro de alimentos y al agua potable, tienen como objetivo duplicar el sufrimiento de los sirios y prolongar la guerra contra ellos. Siria también afirma que la voluntad del pueblo es justamente liberar a su tierra y preservar su soberanía y que se va a lograr sin importar los sacrificios y que el terrorismo y los crímenes de estas milicias serán juzgados. Saludos a todos.